Es sin duda, la pasión de Cristo el drama más sublime y ejemplar que se ha desarrollado entre los hombres. Cada episodio encierra profundas enseñanzas, extraordinarias emociones, meditaciones infinitas. Lo que hoy vamos a compartir con usted está basado en investigaciones y estudios que nos llevarán a conocer datos interesantes, desgarradores, pero que nos invitan a reflexionar. Historias del Gólgota Es poco más o menos la una y media. Vine a la ciudad para ver qué es lo que está pasando. Estoy hallando una agitación y mucha inquietud. Las calles están oscurecidas por una niebla espesa, los hombres tendidos por el suelo con la cabeza cubierta. Unos se dan golpes de pecho y otros suben a los tejados, mirando al cielo y se lamentan. Los animales aúllan y se esconden. Las aves vuelan bajo y se caen. Pilatos mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significan estas tinieblas. Les dijo que él las mira como un signo espantoso, que su Dios está molesto contra ellos porque han perseguido la muerte del Galileo, que es ciertamente su profeta y su rey. Él dice que se lavó las manos y que es inocente de esta muerte. Más ellos persistieron en su endurecimiento, atribuyendo todo lo que pasa a causas que no tenían nada que ver con la muerte del Maestro. Sin embargo, mucha gente se está convirtiendo y todos aquellos soldados que presenciaron la prisión de Jesús en el Monte de los Olivos, que entonces cayeron y que se levantaron, también están asustados. La multitud se reúne delante de la casa de Pilatos y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado que muera, que sea crucificado, ahora gritan ¡Muera el juez Inicuo! ¡Que su sangre recaiga sobre sus verdugos! El terror y la angustia están llegando al templo. Todos se ocupaban en la inmolación del Cordero Pascual, cuando de pronto anocheció. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Yo vi a Anás lleno de terror correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, los enrejados de las ventanas temblaban y, sin embargo, no había tormenta. Entretanto, la tranquilidad reinaba alrededor de la cruz. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de un profundo abandono. Se dirigió a su Padre Celestial, pidiéndole con amor por sus enemigos. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido lleno de angustias, abandonado de toda consolación divina y humana. Cuando la fe, la esperanza y la claridad se hallan privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, y solas en medio de un padecimiento infinito, este dolor no se puede expresar. Entonces, fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza a resistir a los mayores terrores del abandono. Cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida terrestre se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga, Nosotros, sí, nosotros, no podemos salir victoriosos de esta prueba, sino uniendo nuestro abandono a los méritos del Suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su misericordia, su pobreza, sus padecimientos y su abandono. Por eso el hombre, unido a Él, en el seno a la iglesia, no debe desesperar en la hora suprema. Cuando todo se oscurece, cuando toda la luz y toda la consolación desaparecen, Jesús hizo su testamento delante de Dios, y dio todos sus méritos a la iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie. Pidió aún por esos herejes que dicen que Jesús, siendo Dios, no sintió los dolores de su pasión, y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor, nos mostró su abandono con un grito, y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las 3. Jesús gritó en voz alta, Elí, Elí, Lama Vaxactaní, lo que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito del Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba cerca de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia Él, y uno de ellos dijo, Llama a Elías. Otro dijo, Veremos si Elías vendrá a ayudarle. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofas, Magdalena, y Salomé. El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta, y se entregó por nosotros en la cruz. resucitó de la tumba, y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. las manos traspasadas de Jesús, revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti.